El presidente electo Andrés Manuel López Obrador desestimó el debate sobre los problemas técnicos del nuevo aeropuerto internacional de México, y aseguró que los ciudadanos son capaces de decidir el futuro de la magna obra. ¿Qué problemas técnicos ni nada, ni qué ocho cuartos? El pueblo sabe de todo, el pueblo es sabio, los que no saben, son los corruptos, aseveró antes de abordar un vuelo de la Ciudad de México a Tijuana. Politicam lo quedó varado en aeropuerto de Batulco por tres horas anunció que en los próximos días enviará una iniciativa constitucional al Congreso de la Unión, para quitar los candados de la consulta ciudadana e incluir la revocación del mandato para el presidente de la República. Ya se va a enviar la iniciativa al Congreso, consulta ciudadana y revocación del mandato. A los tres años se va a hacer una consulta. Si la gente dice que yo continúe, yo voy a continuar. Si la gente dice que para fuera el presidente, para fuera, porque el pueblo pone y el pueblo quita, adelantó. López Obrador explicó que la revocación del mandato se realizará de forma similar al proceso electoral. Los ciudadanos marcarán en una boleta si están a favor o en contra de que el Ejecutivo Federal en funciones continúe, sin emitir juicios u opiniones, de forma libre y secreta en una casilla. Lee también, te explicamos cómo y cuándo se realizará la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto. Respeta las opiniones de quienes desconfían de la consulta ciudadana como un buena política, para decidir sobre el futuro de grandes obras de infraestructura transeccional, programas sociales y reformas constitucionales, pero no desistirá. Respeto su punto de vista, nada más que nosotros pensamos y sostenemos que en una democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, y que los mexicanos quieren que se les consulte, quieren que se les pregunte y lo mejor para no equivocarnos, es preguntar, reitero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!